En el vídeo de hoy vamos a grabar un Ford Capi 2.0 Es un Ford Capi que ha sufrido bastantes modificaciones Como vamos a ver que lleva este alerón del Cosworth El propietario nos va a explicar todas las modificaciones Que ha sufrido este coche Incluso lleva un motor de un Ford Sierra Vamos a empezar a ver el vídeo Tenemos el Ford Capi en circulación Vamos a grabar el Ford Capi encendido en marcha Vemos el Ford Capi Vemos como están las correas Espera, ahora podemos ver el escape Vamos a ver el Ford Capi en marcha Vemos este Ford Capi Matrícula de Islas Baleares Y vemos el Ford Capi encendido Vemos las correas Vemos como se hace el final del tirador La parte mecánica de este Ford Capi ¿Qué motor es? Es un motor de un Ford Sierra Si Un pinto 2000 Un pinto 2000 Es un bloque 205 Con la culata de inyección de un Ford Sierra La culata es diferente Lleva un bloque diferente El árbol de leva es un Ferrer 32 Y bueno ya saben los dos hueves 45 IDF Ah vale Esta zona de aquí esto ¿Qué es? Son los dos hueves 45 Ah vale Dos carburadores de doble cuerpo Correcto ¿Qué más podemos ver? Esto es el Delco ¿no? Si Delco El vídeo eléctrico, el filtro Esto es una bomba de freno de granada Porque se quedaba corta la que llevaba Si Ah vale Este es el Ford Granada Si Es más El triple es grande Y bueno eh La bobina El encendido eléctrico El filtro El encendido eléctrico Filtro Eh Agua para limpia Y agua del radiador La bomba de la dirección asistida Porque le cambié la cuna Y le puse dirección asistida La bomba de la dirección asistida Esta Si Este lleva En teoría lleva Eh Dirección mecánica Pero le cambié la cuna Y le puse una asistida Ah Está todo tocado Si, si Vemos todo modificado Vemos las correas Si Las poleas llevaba una sencilla Le tuve que poner de doble polea Porque si no patinaba Correcto Esto de aquí El fuel Que pone aquí Si Es Es la bomba de De la gasolina Los guardapolvos El eje delantero Lo vemos en color rojo Está cambiado Es la cremallera cambiada La cremallera la vemos también cambiada Lo vemos prácticamente todo distinto Porque hemos visto otros Ford Capri Y este Capri Este es un 2000 Es un 2000 Pero el bloque del motor Lo que es la parte de arriba Es del Capri o es Todo sierra en verdad Ah vale O sea es el motor de un sierra El bloque de sierra El bloque de sierra Modificadísimo Lo has hecho tu todo Todo Eres mecánico No Pero bueno eres especialista en Capri No Porque si has sido capaz de montar todo esto Bueno chino chano con la ayuda de personas y con tiempo Ah vale si Si te van ayudando expertos en Capri Y esto Claro muchos portales de internet también Si Estas mascaras están cambiadas o están pintadas No son las de serie pintadas La rejilla La calandra La calandra es artesanal al 100% ¿La has hecho tu? Todo el morro es artesanal al 100% Todo artesanal He hecho a mano ¿Aquí no tienes miedo de partir? Si Si Yo Antes lo llevaba más bajo y siempre tocaba la Y lo he tenido que levantar un poco Porque esto es fibra ¿no? No es chapa Ah vale si se da un golpe no se parte No Esa es la ventaja Esto es la bocina Si bocina Curioso Esto de aquí Caja de empalme Ahí llevo En verdad llevo el borne de la batería para hacer pinza Ah vale Correcto Si si La estampo y hago la pinza ahí Ah vale correcto No lo habíamos visto nunca Esta lleno de De pijoteada Si 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 Los cables en rojo Tienes muchos detalles Si son detalles Cubos de silicona azul Le da un toque muy bonito Le da un toque Que del radiador en color rojo Fijaros que aquí también tenemos la parte de abajo del motor pintada en rojo Y Y el Y la caja de cambios está de aquí detrás ¿no? Si la caja de cambios es de sierra también de 5 velocidades O sea sierra y del Ford Granada lo que es el sistema de El sistema de freno Mira esto es sierra La cremallera del Capri 28 Capri 28 Granada Y bueno y etc etc Las suspensiones son del 28 La suspensión del 28 Las ballestas también Las pinzas que le he metido y los discos son de 240 ventilados perforados con pistones Con cuatro pistones ¡Hola! Lateralmente ¿Qué le has hecho aquí? Lateralmente pues el paso de rueda este es de chapa Sí Cogido con el todo el paso de rueda todo el faldón Sí Otra vez todo de chapa todo el paso de rueda de chapa y todo el faldón trasero El faldón trasero también lo has hecho ¿Este alerón cómo lo has hecho así levantado que coincida con la chapa? Es tal cual ves hay una chapa por debajo otra por encima y rocaduble y mucha lija Ah vale ostras hay que ir lijando y lijando Es artesanal también igual este es el del Cosworth Antes lo he visto he pensado esto tiene que ser un forescore Cosworth Pero no encajaba muy bien está un poco modificado ¿Y cómo lo has modificado que encaje? Pues he tenido que recortar las patas por dentro Hacerla un poco más ancha porque eran más cerradas no entraban en la luna para que me cogieran bien Es interesante estas explicaciones porque si alguien tiene un Capri que sepa cómo hacerlo Poco poca gente va a meter tanta mano de obra Si muchas horas es un hobby Las máscaras aquí en el... Las máscaras las tinté ¿Estas máscaras son caseras o existían? No son las mismas que la de Capri en serie pero tintadas Es que tengo la firma todo Ah vale y ahora lo veo pensaba que era una máscara de plástico atornillada No 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 Es con tres o cuatro capas de tinte encima Si si os fijáis hay que tintar esta zona de aquí es solo tinte eh no es mascar... Le puse los catadriópticos para que la ITV no tenga problemas Correcto porque si no hay catadriópticos te ponen problemas Si le pones aquí el catadriópticos está todo pensado, todas las ideas pensadas La cerradura es la misma eh Si si Pulida, cromada pero si es la misma Casi todos los detalles están cromados Aquí que le has hecho... ¿Como lo has ensanchado esto? Eh... faldón Ah un faldón Si Lo has hecho tu casero o no? No este viene... Este viene de fábrica pero claro lo compre de desguace estaba... Si 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 Puedes abrir el maletero Y esto es un paragolpes Y aquí también tienes luz de freno Si Fijaros el detalle eh no hay ningún Capri que lo tenga Si y se enciende eh Parece el coche fantástico No tiene... Tiene... Tiene varios... Tiene varios... Lo que claro ahora no lo ves Lo hace con el mando a distancia Ahora no lo ves porque no hay... Si si que se ve ahora luz verde Tiene la del coche fantástico y muchas no? De policía y demás Si 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 También el capó por dentro al haber metido tantos alerones le he tenido que quitar peso Y que he hecho? No lo tengo acabado Entonces le he recortado Si Aquí esta la centralita de las luces Hay que cortar de aquí hay que quitar peso Si no el capó sería abajo Tengo que poner una baquelita Claro Para que no se vea tan fea Si 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 La bandeja de serie no? Si Bueno tampoco esta es de madera Ah vale esta es de madera la he modificado con los bafles Si Porque la de serie es muy difícil de... Y debajo tenemos la rueda de repuesto Si debajo esta la rueda de repuesto pero... Bueno Si La batería la puse aquí al capó Ah vale la batería va aquí Y por eso tengo allí la caja de empalme Si parecía una nevena digo Y ves que aquí tengo la rueda Ah si perfecto Que nos encanta el coche eh Los Opel Manta no te gustan? Si si claro como no Pero... Yo tuve un Opel Manta el GSY El Exclusive Entre el Opel Manta y este me... Me gusta mas este no? Si Si Yo en el 97 cuando me saque el carnet Vi dos Capirs negros en Barcelona Y valían 300.000 pesetas en esa época Si si En la autofira de desplugas Y antes eran... Te los he encontrado pues muy poco 300.000 pesetas y llevaban matricula E de Barcelona Te ayudo? No no ya esta ya Ahora vamos a cerrar El interior de las puertas Del Capri Lo hemos todo forrado en cuero Y fijaros aquí que también tiene Todo lo que es el tablero central Tapado en cuero ¿Nos puedes explicar un poco los relojes? Pues mira este batería, aceite La velocidad, revoluciones, temperatura, gasolina y temperatura Porque la temperatura también la tengo por ahí Si, exacto Que así la controlo mejor El reloj, esto? Estos son unos casquitos del niño de... Ah Cambio de marchas también cambiado Si, cambio de marcha lleva el de 5 velocidades Esto lo has puesto tu en fibra de carbono, no? Si, si Todo esto lo has hecho tu? Todo, si El salpicadero estaba agrietado y lo has tapado con cuero o? Estaba tapizado entero El salpicadero ¿Esto lo has tapizado tu? Yo no, un tapicero Ah Un señor tapicero Porque se agrieta en estos tableros del... Si, el tablero del Capri normalmente se agrieta por aquí Y aquí hay como un altavoz y aquí Esto es como los Porsche 924, los 44 Torra House Si, si Del sol Entonces... Lo típico se tapizan en cuero Y vas con un tapicero Hay el volante Vemos que es de madera Si Venía con el coche cuando lo compré Y es una de las cosas que no he quitado Porque... Igual que el monito este Venía cuando lo compré Ah si Este es el mono del Zippling Si Son detalles que... De otros propietarios Pues que no se lo... No se lo he querido quitar al coche Ya, ya, ya Tiene su originalidad Vemos las escobillas también Tomadas Si Pedales esparco Alfombras que pone el logo de Capri especiales Esto de aquí Eso es para mover los espejos El espejo aquel, el retrovisor Y va aquí en la parte central Ostras que curioso Si, si, si Lo mueve desde aquí se mueve Si, si, si Lo ves aquí Bueno Y esto es el cenicero Si Abre, abre Pues el cenicero ¿Qué motor has dicho que ese es el 2? Es un 2 Un 2 Pero subido de caballos Ah, vale Un 2 subido de caballos Guantera con cerradura, ¿no? Si, esta si lleva cerradura Abre la siguiente ¿Cómo se abre? ¿Girando? Girando a la derecha Medio giro Ah, vale Vamos a la guantera Claro Muy bonito Vamos a ver Lo que es la, la tapicería Vemos la, la regilla La regilla El, el único Lo único que quedó de serie Del, del tapizado anterior Ah, vale Lo único que es conservado, ¿no? Si, si Vemos los asientos Que son en cuero Me lleva, yo veo que llevas techo Si, el techo Esto, los he cromado Todos los Se han cromado Las, has puesto marcos Sí En la parte de dentro O sea, los marcos los lleva de serie Pero los lleva O en plástico O negro Si Y yo los he cromado todos En plata Como tengo todos los detalles en plata Si, si, si Prefiero cromarlo todo Igual que desde aquí Todos los detalles cromaditos Todo cromado Vemos aquí también el extintor Si, el extintor por si Por si Se puede abrir el techo, ¿no? O no O bueno Ves Ficaros como se abre La rosca Ahora vamos a filmar de fuera El techo Ficaros como se abre del todo Tiene dos posiciones el techo Lo puedes abrir o luego Lo puedes abatir Ah, vale Sí Está muy guapo el Capri Bueno, tengo que Sus detalles aún que retocar Pero sí Estas cositas que está blanco Mucha gente querría tener un Capri Esto es pintado, ¿eh? No es vinilo No, no Es todo pintado Mira, eh Esto cuesta mucho hacer esto Sí, sí Está, el barniz Está todo liso, ¿eh? El barniz está por encima De las dos capas de pintura Correcto, correcto Está como si fuera una sola pintura Exacto No es vinilo, no Pues la semana pasada estuve en Torrella En una concentración que hubo allí Sí, correcto Y me encontré con el propietario de este coche Ah, sí, ostras Con su anterior propietario Sí Pero no con el que lo había comprado yo Sino a otro propietario Sí Y cuando lo vi Me dijo que él había sido suyo Uy Ostras El hombre no lloraba porque Le daba mucha alegría verlo, ¿no? El coche Sí, sí Y la modificación que había tenido Está guapísimo Está guapísimo ¿De qué año es este coche? Es... 81 Ah, es del 81, no Es más antiguo del... Es del 81 Qué curioso Porque matrícula IB Islas Baleares o Ibiza Islas Baleares ¿Que venía de Mallorca o...? Venía de Ibiza Ah, de Ibiza Pero desde... La matrícula en verdad es Islas Baleares Pero venía de Ibiza Sí, sí Está espectacular Está espectacular No, mentira Venía de Palma Ah, de Palma de Mallorca De Palma de Mallorca, sí El Spyder no El Spyder no Cuando pasas por la calle Mucha gente se ve a girar con este coche Bueno Si vas por, yo qué sé Por Barcelona o... Sí O cualquier pueblo Es llamativo, llamativo La gente se girar La girón hace una semana que se lo he puesto Sí Lo puse en diciembre Pero como no tenía cristal Hasta que no he tenido cristal No se lo he acabado de poner Sí, sí, sí Vamos a ver los bajos Tienes modificado A ver Vemos los... Los frenos De una hoja Los frenos los tiene rojos Sí Y las ballestas de una hoja Las ballestas de una hoja Son de dos ocho, que es de una hoja Son nuevas ahora esta ballesta Sí, sí Tienen cien kilómetros Y los muelles igual Esto de color blanco Que es el... Es el diferencial Es el diferencial Muelles llevo aquí atrás Llevo unos gas regulables Sí Lo llevo a un punto seis, siete Un durete Es un Ford Capri del ochenta y uno, nos comentan ¿Te venderías el coche ahora? ¿Ahora que lo has...? Este coche yo cuando lo adquirí, dije, este coche será para mí y mi descendencia Por eso lo personalizado de esta manera, si no, no hubiera perdido el tiempo, ¿no? Es un coche que... No, porque es que ahora venderte esto, si un Capri en buen estado vale unos quince, ¿no? Restaurados Si te vas por un dos ocho, sí Si te vas por un dos mil, te puedes encontrar desde los cinco hasta los siete ocho Sí, sí, los ocho Pero claro, este, ya te digo yo que por siete ocho no lo venden No, esto no Bueno, con las... con las horas que llevas puestas y la inversión Menos de quincenas saldrías perdiendo Hay muchas horas de mano de obra, de... de todo, ¿eh? Fijaros, fijaros todos los detalles y... está espectacular ¿Esto, los cromados? Está bien, todo cromado, pero es que... o sea, está todo cromado ¿Pero de serio lo has hecho tú? No, no, lo he hecho yo Ah, vale ¿De montar esto? Sí Esto, las tapetas, eh... ¿Pieza, pieza? Sí, sí Y lo llevé a cromador y me lo cromaron todo Eres un manitas Bueno, no, se hace lo que se puede Sí Y ahora vamos a grabar los bajos por la parte delantera A ver si se podemos grabar, podemos meter la cámara, sí, sí que podemos Bueno, y vuelven los discos que los he puesto ventilados, perforados Lo vemos todo nuevo, vemos lo que es la... los guardabarros también son nuevos Vemos la barra del medio en color rojo También vemos lo que son los guardapolvos Vemos los frenos Vemos los amortiguadores que están en color azul pichufo Sí, los amortiguadores son unos blinstein ¿Unos blinstein de color azul? Están a un 35% regulado de dureza Sí Vemos todos los bajos Hay muchos detalles en color rojo Vemos aquí sí que vemos los discos que están perforados Sí, son ventilados y perforados Ventilados y perforados Están nuevos, es recién puesto Sí, 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 están nuevos, nuevos Ya lo vemos Y los tubos... Al ponerle esos discos y esas pinzas Sí La bomba de serie no me daba Ah, vale Tuve que poner la de Granada que es mucho más grande Sí, 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 sí Lleva una caja de cambio central de 5 marchas Sí Que la transmisión la lleva a través por un cardán Que va hacia el diferencial Sí Entonces es el que le da la fuerza motriz Y lo que estamos grabando ahora es el diferencial Exactamente Que le da la fuerza motriz Lo podéis ver aquí Os enseñamos el Ford Capri Al detalle Este vídeo sí que lo hemos hecho a conciencia Un Capri al detalle Hasta aquí el vídeo de hoy del Ford Capri 2.0 Ya sabéis, cada semana en nuestro canal Colgamos coches clásicos y coches deportivos Abajo en los comentarios podéis poner Qué os ha parecido esta espectacular unidad Tan modificada del Ford Capri Gracias